Hola la reverenda puta de su madre, ¿ok? No estoy aquí para que me hagan un reto, yo soy muy... Pero para ser lo bueno... Ah, me equivocé que me hagan un reto a esta joder mierda. Ahora no me interrumpen, porque voy a escuchar mi música favorita. Y esta noche doy serrucho, haría mojitos...